Los alumnos de 16 jardines municipales de la provincia demostraron su creatividad y habilidades en la primera feria educativa de educación inicial que realizó el gobierno regional en coordinación con el Ministerio de Educación en el centro poblado Alto Trujillo. Eventos como estos debemos de tomarlo como una bendición de Dios porque es bueno que sepan todos y cada uno de ustedes que hemos sido privilegiados como centro poblado de que en este caso la Dirección Regional de Educación realice esta primera feria de carácter en el ámbito de la región o realice aquí en Alto Trujillo. En la actividad se anunció que se implementarán nuevas metodologías que las docentes del nivel inicial pondrán en marcha para reforzar el aprendizaje de los alumnos de 2 a 5 años de edad. Las profesoras serán capacitadas constantemente en estos nuevos mecanismos de enseñanza. El gerente regional de educación Rafael Moya se comprometió a apoyar a los jardines municipales de Trujillo para optimizar el aprendizaje de los miles de sus alumnos.